Sí, exactamente, venimos programando esta actividad que justo caía para, bueno, obviamente la hemos pensado de acuerdo a la fecha y todo, pero tiene que ver con una jornada criolla que es justamente el sábado 25, que es el día especial como para hacer este tipo de actividades. Vamos a hacer, por un lado, un taller de cocina criolla con fuegos, que ya te cuento bien la temática porque hay algo muy interesante, y por otro lado, un buffet criollo, locro, empanadas, barbebida, guitarreada, eso es de acceso libre, gratuito, la gente puede llegarse, lo vamos a hacer en el establecimiento del Tala y como vos decías, estamos tratando de incentivar que la gente venga, se aloje ese día, se quede acá a dormir o venga la noche anterior y para eso le ofrecemos un beneficio de que tenga un 2x1 en la actividad del taller, que es la actividad que nosotros estamos realizando. Bueno, ambientamos un poco el Tala, es en el camino de los artesanos y de alguna manera la promoción que vos nos contabas tiene que ver con cualquier persona que se aloje en Pisa Yardino, en cualquier lugar. Tal cual, cualquier establecimiento oficial hay que inscribirse, digamos, darse de alta, por decirlo, nombrar que están acá alojados, lo hace el mismo huésped o el establecimiento hotelero, avisa a la Secretaría de Turismo y nosotros le hacemos un 2x1 en el taller. El taller, para resumirte un poco, consiste en, vamos a hacer todas, viene Franco García que es un parrillero de Mendoza que trabajó con Francis Malman mucho tiempo haciéndole toda la ingeniería de fuegos y entonces con él vamos a hacer curanto, que es carne al pozo, horno de barro, estaca, infiarnillo, chapa, al hilo, que es como un domo con las carnes colgadas, ahí vamos a hacer panes, carnes de todo tipo, empanadas, tortas fritas, bueno, todas recetas en las distintas estaciones de fuego. Y ese taller es de 11 de la mañana a 17 horas. Toda la gente que venga puede tomar el taller y si viene con familia, que nos está pasando mucho eso, que viene gente, se anota en el taller y su familia va a estar en el Tala, recorriendo el establecimiento, comiendo algo, etc. Y el Tala sí es una establecimiento muy tradicional de acá de Villardino, en el Camino del Artesano. La familia Loza es la que va a estar encargada del locro, así que toda una jornada. Este es un desafío para muchos hombres y mujeres que en algún momento se lucen, ¿no?, siempre en una fiesta familiar y que ahora tendrían mucho más herramientas de muchas cosas que por ahí desconocían, ¿no? Sí, en el asado siempre tenemos gente jovista, digamos, y también vienen algunos más profesionales, cocineros, y ya tenemos en Cripto, que era lo que estábamos apuntando, ¿no?, que la gente venga directamente y se quede todo el fin de semana, le ofrecemos algo de toda una jornada como para que después puedan ese mismo día quedarse. Y, bien, tenemos inscriptos de Catamarca, de La Rioja, hay gente de Villa María, Córdoba capital, casi todo, digamos. Y, bueno, seguimos con los últimos lugares, así, recordando y reforzando la invitación para que se sigan sumando. Bueno, recordamos, bueno, un correo, un teléfono, un Facebook, algo, para que, bueno, muchas personas puedan saber algo más sobre este evento y puedan venir, ¿no? Sí, tal cual, y además para reservar, obviamente, o sea, los cupos son limitados en cuanto al taller, y el que quiera comer, y aunque no quiera tomar el taller, para reservar comida, lo que es locro y todo eso, también hay que reservar, así que pueden directamente buscar toda la información en la página, en las redes, Instagram o Facebook de Fede Masa, Fede Masa Cocinero es el nombre, con doble S, y si no, también, por supuesto, en la de Villa Yardino Comunidad Serrano, también está toda la info, ahí pueden encontrar teléfonos, páginas, pueden hacer todo tipo de consultas. Bueno, un trabajo en conjunto que se viene haciendo, ¿no?, desde el municipio, desde el sector también turístico, que tiene que ver con esta integración, ¿no?, de darle un perfil y, bueno, caminar juntos en la posibilidad de trabajar en un montón de eventos, ¿no? Sí, por supuesto, desde la municipalidad ya siempre vienen apoyando y ayudando a poder hacer este tipo de eventos gastronómicos, intentando posicionar la gastronomía, y, bueno, obviamente esto es un esfuerzo, como te contaba, viene, traemos una persona que viene de Mendoza con un equipo de cuatro cocineros, también viene un equipo de producción que van a hacer imágenes de lo que va a ser el curso, quieren llevar imágenes de Villa Yardino, dejar algo de material acá, entonces, bueno, viene gente de allá y todo eso tiene una logística, costos que, bueno, no están enoyendo entre todo, hay proveedores que también colaboran para que sea posible. ¿Tal cual? Sí, los precios son el taller de toda la actividad con las técnicas de fuego que te comentaba, curando, estaca, todo, ese taller de capacitación sale 1800 pesos y la gente que se aloja en el lugar tiene un 2x1, con lo cual a la gente que viene acá directamente le conviene alojarse para dar un alojamiento, eso es lo que estamos tratando de incentivar y de que hagan, de que paguen el alojamiento más bien y en lugar de pagar dos personas al taller, paguen una sola, esa es la promoción para huéspedes, para gente que se aloja y luego locro y demás, bueno, va a haber porciones de locro por 150 pesos, empanadas, media docena también creo que 150 pesos, si no me equivoco, precios así accesibles como para que coman. Después hay una guitarreada y el acceso al lugar, por supuesto, es gratuito, es libre, simplemente si quieren consumir, que tampoco están obligados, además va a haber comida a ese precio accesible. Después de la tarde va a haber torta frita, pasta frola de la familia Losa, algún pastelito seguramente, todos dulces regionales, así que bueno, esperamos que se llegue. Bueno, sin duda la garantía de todo lo que has nombrado, seguramente todo lo que allí esté va a ser muy bueno, está garantizado, digamos. Sí, bueno, esperamos, esperamos que les guste la actividad, ya tenemos, hemos ido cargando material en las páginas que te comentaba, como para que vean un adelanto y sí, estamos todos invitados a también eso, a la gente local, para que vengan, está el acto el sábado a la mañana y esperamos que después la gente que busque el lugar para comer y eso pueda llegarse ahí, acá cerquita, nomás al establecimiento del taller. Muchas gracias. Gracias a ustedes.